informar les quiero para que yo caso no vayan que aquí estamos un día más y vamos a hablar en este videito de por qué tienes que comprar y reservar la steam deck bueno rápidamente porque la debes comprar básicamente porque vas a poder jugar a todo el catálogo de videojuegos que existe al 99% perdóname mi amor por ser tan guapo nosotros ya la tenemos reservada yo reservé la de 64 gb y cuál reservaste tú la 256 perfecto porque pues porque ya están revendiendo las en eva y por 3.000 euros no lo piensen más hasta rico la especulación pero bueno porque la apoyamos que se reserve porque son cuatro grillos de nada así te puedo asegurar una tiene unos meses en lo que te piensas si la quieres definitivamente o no por cuatro grillos de nada no seamos tacaños se los damos a steam se los damos a valve y tenemos un largo periodo para ver si la queremos si no la creemos y ya y ya y ya dejó por qué deberíamos plantearnos la compra de esta consola punto número uno puedes jugar en esta consola al 99% de los videojuegos que existan en la historia ya sea por los medios de juegos que tienes en steam o por medios de emuladores que si recuerdan el videito anterior puedes poner un emulador para jugar a los juegos del catálogo de nintendo suite con lo cual pasado número 2 el precio de los juegos ya no solamente que la consola ofrezca un precio súper competitivo para todo lo que ofrece sino que los juegos que puedes comprar para ella son súper 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 baratos porque porque la tienda de steam todos sabemos que tienen unas rebajas donde ponen los juegos tiradísimos de precio y aparte los juegos de ordenadores siempre puedes ir a las tiendas estas de que hay a conseguir los jueguitos súper rebajaditos vale tanto juegos nuevos como juegos antiguos la economía ya no solamente de la máquina sino de los videojuegos es un punto a favor imbatible que no tiene otra consola punto número 3 una consola portátil eso nos da la facilidad que podemos jugar con ella donde querramos cuando querramos y como querramos por ejemplo antes de acostarnos a dormir a quien le gusta dejarse dormir ahí jugando un jueguito de triple a impresionante cargamos 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 sólo portátil otro punto número 4 es un pc por encima de todo lo puedes conectar a la pantalla y utilizarla como un ordenador que más queremos que más punto número 5 su precio o sea este punto es muy 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 importante si ya decíamos que como consola portátil tenía un precio muy competitivo si queremos un ordenador un portátil gamer de estas mismas características se nos va el precio si con estas especificaciones que tiene esta portátil con lo cual tenemos un pc gamer aparte de tener una portátil una consola portátil tenemos además un pc gamer con estas características con un precio irrisorio que recordemos su precio básico es 399 dólares o 419 euros o sea una locura su precio es su punto más a favor si tú vas a comprar un portátil y vas a coger de 400 euros 419 euros te va a salir o sea lo que va a comprar es lo más básico del mundo sin gráfica dedicada al punto número 6 valve ya ha confirmado que moverá los juegos de nueva generación si bien las consolas de nueva generación tienen que mover los huevos a 4 a 4k a 4k esta consola sólo tendrá que moverlos a un máximo de 800p ah dios mío juegos de nueva generación también comprimidos punto número 7 como el sello de calidad de valve sea hay que ver que todo esto que está sobre el papel y que hay unas imágenes muy bonitas ahí para comprarlo con solita se hace realidad pero contamos con que es una empresa grande una empresa de confianza de una empresa poderosa y esperemos que el control de calidad sea muy bueno resumiendo un poquito vale ya hemos terminado los puntos han sido muy interesantes vale porque seguramente hay gente que no se plantea todavía en los juegos se pueden conseguir evidentemente como son de pc se pueden conseguir mil veces más baratos que en el ecosistema de las consolas y también que esta consola es un pc que la podemos conectar a una pantalla y tenemos un pc aparte de eso el precio como como ordenador con estas especificaciones es súper barato esto va a ser bueno bonito y barato como decía valve el otro día que decían que era un dolor el precio para ellos y ya lo recuperarían con otras cosas hay que plantearse que esto es un ordenador por encima de todo que le podemos instalar windows que podemos utilizarlo imagínate llevarte ahí el ordenador nada más lo conectas donde quiera en una pantalla ya tienes ahí tu ordenador personal le puedes conectar todos los accesorios exacto si tú vas a buscar un ordenador con estas especificaciones se te va de las manos o sea por eso yo desde que se anunció y vi el precio me quedé loco pero ya no solamente es barato como consola portátil a mí sí se me antoja caro que fue lo que había dicho los modelos superiores pero porque creo que con el básico puedes ir tirando aún así yo cogí el segundo modelo que no es tan 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 caro no se me hace tan caro así que vamos a probar la consola es barata como consola y es baratísima como ordenador con las especificaciones es una pasada lo comparamos con el nintendo suisse barato como como consola por las características que tiene y si lo comparamos con un ordenador por 400 euros no vas a conseguir las prestaciones de esta portátil encima es portátil y la puedes llevar sea donde sea puedes jugar donde quiera entonces todo esto todo este conjunto es un o sea si funciona la máquina de verdad súper bien y todas estas cosas es un conjunto que no hay que dejar y como decimos nosotros la compra la deciden ustedes evidentemente nosotros los dos ya hemos reservado un modelo distinto y apoyamos desde aquí a su reserva no pierden nada y tienen 4 euros y por toda la escasez que ha habido con las demás consolas y tarjetas gráficas apoyamos que o pensamos que lo mejor sería reservarla que en un momento dado ya no la quieren cancelan y fuera y si es que van a recuperar hasta los 4 euros de reserva lo vas a recuperar o sea que no vas a perder nada pero por lo menos tienes la seguridad de que si dentro de cinco meses dices coño pues mira tengo el dinero y la quiere pues lo da y la tiene es una consola que tiene muchas posibilidades muchas posibilidades ninguna consola te ofrece lo que ofrece esta consola entonces desde aquí vemos que esta consola va a ser un éxito ya lo veremos si no nosotros ya la tenemos reservado yo reservé la de 64 porque salía cuando yo llegué ya solamente quedaba esa para que las entregaran en diciembre y la quería cuanto antes amers y es verdad que la de amers y cuando la reservó se le fue para el primer cuarto de 2022 pero amers quería tener la de 256 porque se le antojaba muy poco los 64 gigas pero dicen que la de 64 gigas se puede añadir después un ssd no sabemos o sea la sd o sea la micro sd se puede añadir pero están diciendo que se puede poner también un disco duro esto no está a 100% confirmado pero se está hablando en internet de que se está confirmando esta noticia que después puedes ponerle un sd entonces si esto fuera cierto la mejor que se podría comprar sería la de 64 y ella después tú le amplía con sd con discos duros vale con ssd con lo que tú quieras y te saldría mucho mejor de precio pero ya hablamos dios mío pero qué color estoy haciendo hoy y al final no sé y qué fue lo que hemos ayudado a mi madre que hambre me está dando el precio básico de la consola y todo lo que ofrece nosotros estamos súper emocionados súper yo por mí mira si me la dieran ya vamos pagaba hasta 100 euros más queríamos transmitirle esto estas cosas súper interesantes que hay que tener en cuenta a su compra o no a ver si pues nada ya te puedes despedir a ver y bueno chiquitines este es el final del vídeo como siempre dejen en los comentarios si les ha gustado qué les ha parecido estos puntos que hemos propuesto y que hemos dicho y sobre todo bueno quien tenga por aquí una recepita ya hecha no queremos quiénes de aquí que están viendo el vídeo tengan una reserva hecha los que sean nuevos por el canal como siempre muchas gracias son muy bienvenidos nos encantaría que se suscribieran activar a la campanita y le den un súper like que nos apoyen y nos ayudan muchísimo a los que están siempre un millón de besos batman hoy va a estar castigado va a tener que hacer la metraleta de besos él solo porque en el vídeo anterior lo hizo son muy mal y con muy malas ganas una metraleta de besos en condición de chico hombre es que es que de verdad mis besos son muy valen 5 mil euros cada uno en fin a chiquitines un besito enorme muchísimas gracias por estar viendo el videito y nos vemos en el siguiente vídeo con el súper batman aquí antipático que no quiere tirar un beso a la cámara así me gustaría un besito muy grande chicos los quiero muchísimo cuártense bien y hasta otra chau